Duele. Esta segunda ventana que siempre la abrimos en los colores amarillos, en los colores de las aves, hoy la vamos a abrir en un rojo, que no es ese rojo brillante, feliz, sino ese rojo naranja con azules y violetas, que bueno, demasiado calor y fuego. Así vamos a abrir esta segunda ventana. ¿La abrimos? Sí, y que en realidad la tenía a su cargo Eugenio Sosa, que hacía bioconstrucción, pero bueno, hoy no va a estar... Vamos a hablar de otro tema. Porque lamentablemente él está en Sáenz de Esteban y es uno de los brigadistas que en este momento lucha para combatir el fuego. Bueno, abrimos la segunda ventana y lo comentamos. Creemos que los pájaros enjaulados cantan cuando en realidad lloran. En estos días, en nuestro oeste cordobés, en nuestra punilla hacia el norte, norte de punilla, las aves no cantan, lloran. Y como dijo recién Carlos, esta columna es de nuestro constructor natural, Eugenio Sosa. Pero hoy él no la puede hacer. Nosotros anoche queríamos hacer la entrevista, queríamos hacerlo, pero imposible, porque él llegaba muy tarde de hacer guardia de cenizas, de trabajar como brigadista. Así que bueno, vamos a tocar este tema, este tema de los incendios en Córdoba. Córdoba se incendia. Y lo vamos a hacer comenzando con una charla a un ingeniero ambiental. Sí, Santiago Reina. Santiago Reina. Seguir analizando lo que pasa con los incendios, cómo afectan ambientalmente, cuál es el tiempo de recuperación. Belu Dalmazo está en el móvil de arriba, Córdoba. La saludamos bien tempranita. Hola Belu, buen día. Estamos hablando de uno, tal vez, de los peores incendios en los últimos años en Córdoba, con la cantidad de hectáreas afectadas, más de 40.000 hectáreas. Y hay una pregunta que nos estamos haciendo todos, y tiene que ver con si esto se puede prevenir. Estamos por eso aquí con el doctor en Ingeniería Ambiental, Santiago Reina, para responder esta pregunta. ¿Cómo está, Santiago? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Esto se podría haber prevenido? Siempre se puede prever, siempre se pueden hacer cosas antes, siempre. No estamos diciendo que esto sea una situación fácil, ocurre en todo el mundo, hay incendios en este momento en Portugal, hay incendios brutales en la Amazonia. O sea, hay una razón de fondo en la causa principal, que es el cambio climático, que mucha gente niega. Esa gente que lo niega desde un punto de vista absoluto, donde dice no existe, o la que dice que niega que el hombre tenga que ver, o la gente que dice que se va a arreglar solo, son parte del problema, porque también van a negar que estos incendios tengan que ver con el hombre. Que es un problema el no hacerse responsable. O sea, nosotros no tenemos que ser responsables de lo que está ocurriendo. En escala global, en una escala más regional, y en una escala local. Primer problema, o sea, hay una amenaza, que es estos calores en épocas que no tienen que estar, estos vientos demasiado fuertes, y estas humedades demasiado bajas. ¿Eso ocurre en los inviernos? Sí, siempre ha ocurrido. Pero no siempre ha ocurrido en esta escala. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿por qué esta escala tan grande? Bueno, hay varias razones. Una de las razones es que las ciudades, las zonas urbanas van creciendo, y se van metiendo hacia el bosque. Generan esa zona de interfase. Esa zona de interfase es muy riesgosa. Es donde todo se inicia, obviamente. Porque tenemos una zona urbana, tenemos una persona que inició, quemó el pasto que tenía al lado, porque esa es su manera de entender que iba a limpiar, y van a hacer de fuego el fuego. O un basural, basural suelen ser inicios de incendios, o alguna persona que va a hacer propósitos, quiere hacerle... ¿Todos los incendios son intencionales? Todos los incendios tienen que ver con el hombre, son intencionales. No todos tienen mala voluntad. O sea, no en todos ellos hay dolo, diría un abogado. Pero sí, claro, todos son responsabilidades del hombre. Todos. Todos estos. La gran mayoría. Ninguno de estos ha ocurrido por causas, que se puede decir, naturales. Bueno, se está hablando mucho, y es tema de debate, el tema de los desarrollos inmobiliarios, si estos incendios están producidos por esto. La respuesta es, bueno, no conozco cada uno de ellos, pero la respuesta es no. No le conviene a ningún desarrollista esto. Por otro lado, nuestra ley no permitiría que se hiciera un desarrollo. Si eso fue una zona que era roja, por decirlo así, en términos de bosque nativo, sigue siendo roja y no se puede hacer más nada hasta que se recupere. Eso es aún peor, porque no se puede hacer nada de nada. No, 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 no es así. Ningún desarrollista lo haría. No ganaría nada. Tampoco lo haría un producto de campo, un producto de campo en medio de las sierras que le prende fuego, se le prende fuego a los alambrados, se le prende fuego al ganado, se le destruyen las obras de agua para llevar agua a un lado para el otro, se le arruinan los bebederos, no ganan nada con esto. Entonces eso entra en la categoría de la oscura. Sí hay gente que, sí hay piromaniacos, por supuesto, y hay gente que hace maldad, eso no hay ninguna duda. Por lo tanto hay que controlar que no ocurra, en este caso aparece el tema de la ley, las penas son bajísimas, nuestro código penal no es un código penal que tenga en cuenta las cuestiones ambientales. Tiene uno o dos artículos muy sueltitos vinculados a cuestiones ambientales, por ejemplo, el empeñamiento del agua o el estrago, pero son cosas muy poquitas. O sea, usted puede quemar un bosque y le garantizo que va a estar resuelto en muy poquito tiempo, ¿no? A no ser que ese quema haya llevado a la muerte de alguien o alguna cosa mucho más grave. Eso es un tema que no se está tocando. El tema de nuestro código penal y las penas mucho más graves que tiene que haber cuando haya daños contra el ambiente. Independientemente de las consecuencias, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo se puede prevenir este tipo de incendios que nos toca lamentablemente todos los años? Lo que hay que hacer acá es que pensarlo es un tema técnico muy sencillo. Tenemos amenazas del cambio climático. Ya dijimos, tres números que andan dando vueltas. Tres por treinta, o sea, más de treinta kilómetros por hora la velocidad del viento, temperaturas cerca de los treinta grados y humedades por abajo del treinta por ciento. Estamos ahí. O sea, ya eso está. Está todo preparado para que el incendio aparezca. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos para el momento que ocurra, para que no ocurra y si ocurre, genera el daño mínimo. Entonces, tiene que haber un plan antes una acción durante y una revisión de ese plan después. Bueno, el plan antes que contempla. Por ejemplo, en las ciudades hay hidrantes. Hay lugares donde uno puede sacar agua. Bueno, pero tiene que haber reservas de agua. Las reservas de agua tenían agua o no tenían agua. Bueno, eso hay que controlarlo. Estas torres vigías, ¿estaban funcionando o no estaban funcionando? ¿Hay suficientes o no hay suficientes? Eso tiene que hacer antes. ¿Las comunicaciones son buenas o no son buenas? En los municipios pueden comunicarse con las otras autoridades que puedan ayudar. La relación interinstitucional, municipio, como una provincia, nación, ¿funciona o no funciona? ¿O tengo que salir a pedir ayuda en el último momento porque no me queda otra? No, yo tengo que estar desde antes, del día de antes yo tengo que saber con quién tengo que hablar, qué le tengo que pedir, qué me hace falta. Tengo analizadas las zonas de riesgo, ¿las tengo identificadas o no las tengo identificadas? ¿Sé dónde están estos basurales que a veces suelen traer los problemas o no los sé? Entonces, la pregunta la tengo que tener antes, todas antes. ¿El voluntariado funciona o no funciona? ¿Informo a la gente? ¿Hay acciones donde uno puede hacer un simulacro a ver de qué área la gente frente a esto? Hasta para cuidar las vidas. ¿Controlo los materiales de construcción de las viviendas que están en la zona de riesgo? ¿Permito que se construyan viviendas de materiales altamente inflamables en medio del bosque? ¿Cuándo el bosque se puede quemar? Las viviendas muy precarias de la gente más vulnerable están usualmente en los peores lugares. Justamente. Ahí es donde vive porque es el lugar donde no quiere vivir nadie. Bueno, esas son las primeras que se queman y las primeras de la gente que sufre. Hay que actuar sobre la vulnerabilidad. La amenaza ya la tenemos. Espero que la humanidad entienda que este no es el camino. O sea, no vamos a quedar sin tierra, sin planta tierra. Pero acá estamos hablando de algo más local. Ahora vienen las vulnerabilidades. ¿Cómo veo más fuerte, más resiliente, con la educación, con la relación interinstitucional que funcione bien, sanamente, sin cosas raras en la política, con el conocimiento técnico, con el aprovechamiento de las instituciones, las universidades, los institutos distintos que hay, todas las áreas que funcionan, Servicio Meteorológico Nacional, todas las herramientas que hay hoy, las aplicaciones que usted tiene, todo eso ayuda, pero hay que tenerlos desde antes. Bueno, evidentemente, hay un largo camino por recorrer, entonces. Sí, aunque no tan difícil. Ahora el camino ¿sabe cuál es? Con todo lo que ocurrió, revisar qué se hizo, cómo se hizo y cómo se puede hacer mejor para que no vuelva a ocurrir. No puede volver a ocurrir. Córdoba no puede darse ese lujo. Muchísimas gracias, Santiago. Bueno, entonces, hasta ahí el análisis de este ingeniero ambiental sobre el largo camino es que hay que recorrer para prevenir los incendios en Córdoba. Seguimos con ustedes. Hemos escuchado a este ingeniero donde nos habla de prevenir. Realmente, el dicho dice más vale prevenir que curar. Es cierto, estos incendios no deben volver a ocurrir. Ya han ocurrido hace tres años hubo grandes incendios en la zona de Punilla hacia el sur. Ha habido incendios en otras provincias. Los hay actualmente. Se ha incendiado el delta del Paraná. Se está incendiando como él dice en América del Sur desde el Amazonas hacia el sur. Entonces, ¿qué nos está pasando? Portugal, España. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué le está pasando al ser humano? ¿Por qué los incendios? Y como dicen los biólogos hoy escuchábamos un biólogo y una bióloga a la mañana tempranito en Radio Universidad eso de las 7 de la mañana cuando escuchamos las informaciones dice no es temporada de incendios, no existe la temporada de incendios. No. Es como cuando se dice temporada de poda. No, no estamos temporada de vacaciones. Existen, sí, las situaciones que pueden hacer más posible los incendios como las épocas de sequía. Y otro además de prevenir lo otro que hay que hacer es la educación ambiental. La educación no es solamente poner un cartel que diga no queme, no agasados. La educación ambiental es una campaña permanente de concientización. Con respecto a esto justamente hace unos 3 semanas atrás también hicieron una entrevista a un biólogo no me recuerdo el nombre pero él les decía de que sabiendo esta situación antes de que se inicie tiene que empezarse a hablar en cada municipio con los vecinos cada vecino tiene que ser el bombero de su lugar porque de esa manera se va a prevenir claro. Es lo que decía este ingeniero la información la participación hacer participar sentirse uno partícipe porque es partícipe ahora llegaron los incendios se han incendiado viviendas se han quemado animales si se dice por suerte no hay víctimas humanas pero si hay víctimas no humanas que tienen también derecho a la vida exactamente y además que esa esa muerte de las vidas no humanas como es el monte los árboles los animales los animales bueno todo eso repercute después en la vida humana si porque el tema es cuando vengan las lluvias las lluvias que esperemos sean muchas todo eso que ha quedado va a ir a los lagos y a los ríos y es contaminante vamos a tener inundaciones porque porque la tierra no va a absorber no está el monte no está la capa que ayuda a absorción entonces todo eso va a ser un desmadre después la contaminación que tenemos como vos dices en los ríos en los lagos en los diques la eutrofización después vemos la eutrofización de los lagos como ocurre en San Roque pero esta vez con todos los residuos que van a llegar allí es decir que realmente esto es un desastre ambiental un episodio vamos a ir sellando pero tenemos que decir que tenemos tanto a nivel nacional como a nivel provincial leyes exactamente las nacionales de presupuesto mínimo y ya lo explicamos esas provincias no necesitan adherirse sino que a partir de ellas tienen que elaborar sus propias leyes y superar a esos presupuestos que las tienen en el caso de Córdoba tiene un ordenamiento territorial de bosque nativo de la provincia de Córdoba pero no se cumplen porque por ejemplo esa ley territorial de ordenamiento territorial se hizo en el 2010 se hizo un primer mapa y la ley de presupuestos mínimo nacional exige a las provincias que cada 5 años ese mapa se vaya renovando ya han pasado 2 periodos y todavía sigue vigente el mismo que tenemos la ley nacional de bosque nativo que es una ley que también está ahora en un problema la ley de presupuestos mínimos para protección de bosque nativo también tenemos la de prohibición de cambio de uso de suelo sí que ayer creo que lo escuché al gobernador que le preguntaban los periodistas y él dijo que eso no se cambia no el tema está prohibido el cambio de uso de suelo pero qué pasa las leyes están ahora nos preguntamos como decía también este ingeniero y como esta mañana decían los biólogos ¿se cumplen? esa es la gran pregunta porque después de este desastre después de estas 44.000 hectáreas y más porque llevamos muchas más quemadas en Córdoba ¿qué pasa? si la naturaleza se recompone eso es así siempre y cuando no pisemos esos lugares no los habitemos no los usemos tenemos que dejar que reverdezca sola pero en ese reverdecimiento también si se les ocurre a alguien quemar como se está haciendo ahora porque son intencionales se va a volver a quemar eso dicho por el dicho por los biólogos no, no y dicho por el ministro de seguridad también dijo que el 90% de los incendios son intencionales entonces ¿qué pasa con toda la naturaleza? si la naturaleza se va a reponer claro pero se va a reponer en 10 años 20 años 30 años o más porque estos montes toda esta zona que se está quemando tiene años cientos de años entonces tenemos que pensar tenemos que decidir qué queremos para vivir en nuestro planeta para vivir en nuestra provincia para vivir en nuestra tierra no podemos seguir de esta manera todos lo decimos pero parece que bueno vamos a tener que seguir diciéndolo vamos a tener que seguir educándonos todos para que comprendamos que necesitamos del monte necesitamos de la naturaleza y necesitamos que los seres humanos puedan vivir bien porque todas estas personas que han perdido ahora sus viviendas han perdido la vida hasta este momento ahí se les ha ido todo todo el trabajo el esfuerzo que han hecho para poder tener su hábitat su vivienda entonces creo que es de todos pensar responsabilizarnos como decía el ingeniero este que hemos escuchado es responsabilidad de todos las leyes están los cuerpos que resguardan están los bomberos están los brigadistas están pero tenemos que estar todos y a futuro nunca más incendios vamos a ver tres videitos que nos fueron enviados por justamente Eugenio desde el lugar donde ocurre venía un fuego muy grande como nunca desde allá desde los cerros siempre hubo fuego en los alrededores una vez se prendió esta esquina también pero bueno ese era raro era diferente venía con muy violeta morado unos colores muy raros y ahí yo estaba ahí en la cocina de mi casa si quieren por mi y y bueno les dije a mis hijas que teníamos que salir que teníamos que salir y que agarraran algo y mis hijas bueno una metió todos los peluches en la mochila otra agarró el uniforme de la escuela y la carpeta y salimos me fui en el auto yo tengo un auto muy viejito y justo entre la cumbre y Villa Yardino se me peló la rueda porque no es un auto que está capaz para ir en ruta y me paré en una gomería y ahí me enteré que que se me había aprendido el juego nosotros somos yo soy maestra de plástica mi amiga tenemos un grupo de música somos compositoras músicas así que bueno también muchos instrumentos equipamiento toda mi vida ahí unos vecinos vinieron y nos ayudaron a sacar todo y bueno yo volví al otro día y el sábado eso fue el viernes del incendio el sábado volvimos sacamos las chapas del techo lo que pudimos recuperar está ahí y el domingo vinieron vecinos y amigos del valle y pudimos sacar todo de adentro el resumen de tu vida ¿cuánto? hace 15 años tu vida resumida está ahí acá están todos los dibujos de las nenas cuando eran chiquitas esta es mi pollera de tocar cumbia esas son las carpetas de las nenas acá tengo pedazos de tambores las cosas de los tambores por ahí andan las teclas de un acordeón también la compu todo ahí necesito organizarme y alquilar una casa y empezar de nuevo no queda otra bueno ahora vamos a continuar viendo otras secuencias otros sucesos en esto de los tristes incendios de Córdoba son dos videos más que mandó Eugenio también exactamente bueno acá para que vean una demostración estamos trabajando en una quebrada cerca de Alquerías de la Manga Charbonnier donde se quemó anteanoche 23 de septiembre para que vean un algarrobo que debe tener fácil 200 años quizás más no lo podemos saber pero este árbol creo que nunca había visto un algarrobo tan grande para que vean un testimonio de la gravedad de esta situación lo que tiene que pasar en tiempo para que un árbol así vuelva a crecer es impresionante es muy triste y para que vea la gente también de todos lados como las brigadas comunitarias los civiles somos los únicos que subimos a la montaña a hacer guardia de ceniza y apagar todos estos posibles focos de reinicio porque si bien acá ya se quemó hay mucho material todavía seco y con un poco de viento esto vuelve a iniciarse como foco de incendio y seguimos perdiendo más árboles más montes más vida más tierra así que bueno queremos dar testimonio con la tristeza de ver un árbol así tan viejo tan inmenso tan grande y saber que lo perdimos así que con la debida denuncia también a todos los responsables las autoridades políticas el grupo de TAC que estuvo prendiendo fuego por todos lados en Punilla para que vean también la magnitud del desastre tranqui tranqui se prende ahí vamos continuamos con el otro estamos terminando la jornada acá en el que haría de la manga al oeste de Charbonnier estamos con Daniel con Noah con Flor Buenas Emmerich me olvido tu nombre Sime y Ale que nos contó del algarrobo antes ¿cómo te fue Ale? y acá nos estamos ya retirando por la hora que es pudimos enfriar apagar algunos reinicios no está del todo apagado tuvimos muchas horas mucha agua pero ya ven la magnitud de estas brasas de estos troncos muy difícil de apagar así a mano pero algo lo enfriamos y un poco mejor el panorama va a quedar retiramos también material seco y bueno y sobre todo apagamos varios reinicios lamentablemente no se puede apagar del todo ya se nos termina el día tenemos que bajar estamos muy lejos de la base y bueno se hizo todo lo que pudo éramos 12 personas más 4 relevos que vinieron después en comunicación constante con la base en Santa Isabel y bueno la verdad que dejamos todo nos vamos muy cansados con ampollas quemaduras pero sabiendo que dimos lo máximo quizás todavía falta falta trabajo pero bueno ya mañana volvemos hay que saber el límite también así que hay que volver a ver que grande la gente era gracias 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 bueno chicos agua para tomar eh quedó acá mira bueno y vamos a estos son algunos de los tantos testimonios que hemos podido ver y que hemos visto en televisión en radio en tantos lugares ¿no? o sea gente civil bomberos de bueno de todos seres humanos que luchan para que esto se apague para que bueno no sea más el desastre ¿no? y bueno sí ahora como dice Carlos vamos a ver un último video yo voy a leer el texto porque si bien está escrito ¿no es cierto? está subtitulado pero bueno quienes solamente nos escuchan por la FM por la radio no van a poderlo ver leer entonces yo se los voy a ir leyendo y este es un llamado de pedido exigimos se declare la emergencia nacional Córdoba se quema necesita ayuda hace días el fuego está arrasando con casas animales e incalculables hectáreas del monte el fuego ya alcanzó a San Esteban Dolores Capilla del Monte Villa Yardino y la cumbre por favor hagamos presión Córdoba se quema ayúdenos a difundir si hay algo que nos caracteriza a los argentinos es nuestra solidaridad que venga ayuda de todo el país nos están prendiendo fuego Valle de Punilla Córdoba así es es un llamado de solidaridad porque bueno se está quemando en San Marcos Sierra bueno tantos 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 lugares grandes más grandes más pequeños de nuestra provincia de Córdoba y esto trae problemas ambientales problemas económicos bueno hoy se comentaba del turismo venir a ver tierras arrasadas quemadas bueno no es una imagen muy satisfactoria es una imagen real y dolorosa